¿Qué tienen en común todos estos chicos? Son los jóvenes vistos por Hollywood. A lo largo de 50 años de historia del cine y desde los bailes de los locos años 20 hasta los hippies y los festivales de rock actuales, los maravillosos años de la adolescencia han sido el argumento de innumerables películas. Hollywood ha retratado, ha narrado y se ha burlado de las penas del crecimiento. También ha popularizado la moda, el lenguaje y el baile y la música de los jóvenes. A lo largo de los años Hollywood ha hecho películas para jóvenes con las estrellas y los rompecorazones más famosos del mundo de la música de cada época. Hollywood también ha hecho películas sobre jóvenes. El tema más importante de estas películas era el descubrimiento del sexo opuesto. Año tras año, Hollywood ha capturado en muchas ocasiones la conmovedora ternura del primer amor. El día más importante para un joven es aquel en que consigue su primer coche y con cuatro ruedas, 300 caballos y doble tubo de escape, los problemas no pueden andar lejos. Pero Hollywood nos ha mostrado toda la problemática de los jóvenes, desde las pasiones a las espinillas, pasando por los padres. What's the matter with you, Tommy? Don't you know there are other things in life besides jazz, hot rods and girls? Oh, Arthur, back on those sweet drinks again when your face has been clearing up so nicely. What's wrong with the boy, Jesse? It's just a thing that he's going through. You're flunking practically every subject you're taking. What's the matter, too many girls? It's about time you learn that girls want to do the same things as boys. Surfing in the summer, skiing in the winter. That's for me. Get off your lazy behind and look for a job. Positively weird. Both of them. You should see my mother. Absolutely weird. The cool teens. The young and beautiful people. Our society belongs to the teeny boppers. In fact, I propose we design a new flag. No stars. Just acne. Así es Hollywood. Los jóvenes de Hollywood. I wish I were 18. And right this minute knew all about everything. What is this adolescence anyway? Según la versión que da Hollywood de la adolescencia, llega un momento entre los 12 y los 20 años, en el que chicos y chicas atraviesan cambios físicos y emocionales que les dejan confundidos y les crean una sensación de inseguridad. En las películas juveniles de Hollywood, la búsqueda de la identidad se refleja en chicos que conducen coches deportivos y se reúnen en el local de boda para buscar pareja. Allí dentro se encuentran en un mundo privado donde pueden escapar de sus padres y estar con sus amigos, bailar con sus canciones favoritas y pedir los platos más estrafalarios que se puedan imaginar. Este es Al Pacino en su primera película, Pánico en Needle Park, donde atribuye su éxito a una estricta dieta de patatas fritas. Con los años, los jóvenes han desarrollado su propio lenguaje. ¡Vamos a usar algunos de los chicas de las chicas, sabes! ¡Cicas! ¿Qué es chicas? ¡Jollies, honey, happy! Algunos cats get them from whisky, algunos dick bongos. Probablemente un profesor de gym de Squaresville. ¡Absolutamente! ¡He está aquí! ¡Vamos a conocer algunos de los que no hay! ¡Bien, slob! ¡Gracias! ¡Vamos a ser un placer! ¡Vamos a slayar, Margie! ¡Vamos a mi propio bonga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con esto, padre! ¡Vamos a una locura, chica! ¡Vamos a ver! Lo que más enloquecía y confundía a los adolescentes era ese maravilloso fenómeno de la juventud, el primer amor. ¡Vamos a ver! Fue Hollywood quien convenció a los jóvenes de que un beso podía hacerles sentir así. ¿Vamos a ver conmigo? ¡Has tenido un crush en él desde el primer día que viene! ¡Mi diario es simplemente lleno de él! ¡Has tenido un terrible crush! El chico del que casi todas las quinceañeras estaban enamoradas en 1957 era Pat Boone. Además de ser un cantante muy popular, Pat era estudiante universitario, un hombre hogareño y el autor de un bestseller titulado Twigs 12 and 20. El guión de la película Amor de Primavera exigía que Pat besara a la joven Shirley Jones, pero Pat se negó argumentando que iba contra su religión besar a otra mujer que no fuera su esposa. El estudio le dijo que el cine solo era ficción y Pat no se decidió hasta el día del rodaje. La juventud americana esperaba ansiosa ver si Pat la besaba o no la besaba. Esta es la escena. ¡Veanlo ustedes mismos! Pat se libró. Pero ese mismo año y al otro lado del estudio de la Fox se estaba escribiendo otra página de la historia de Hollywood. El libro más vendido de la década había sido Peyton Place. Se vendieron millones de ejemplares, pero muchos se preguntaban si la historia no sería demasiado fuerte para llevarla a la pantalla. Cuando se hizo la película vimos el amor juvenil en la forma más cándida y realista que se había visto nunca. Los jóvenes son Russ Tumbling y Diane Marcy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El adolescente que intenta desesperadamente conseguir un beso es el jovencísimo Mel Torm. El adolescente que intenta desesperadamente conseguir un beso es el jovencánico Mel Torm. Los vaqueros, pero entre ellos era otra cosa. Muchas jóvenes se jugaban su buena reputación en el asiento trasero de algún coche deportivo, pero en las películas de Hollywood había más intentos que éxitos. En los años 70, el contenido de las películas de adolescentes era mucho más explícito, pero el concepto básico aún permanecía. En 50 años de cine de adolescentes, el mayor conflicto no estaba entre chico y chica, sino entre ellos y sus padres. Hasta en Peyton Place, las madres como Lana Turner tienen problemas en las relaciones con sus hijos. Cuando se empezaron a hacer películas sobre los años 50, en la década de los 70, las relaciones entre padres e hijos se habían vuelto mucho más abiertas. Shelley Winters es la madre que intenta comprender el corte generacional que le separa de su hijo en Próxima Parada Greenies Village. El problema generacional es el problema de los años 50, pero también llegó a los alegres años 60. En Prudence y la píldora, el viejo conflicto toma un nuevo aspecto. ¡No! 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 Los locos bailes de los locos bailes que aparecían en estas películas estaban basados en las películas! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Los 40 vieron nacer una nueva clase de adolescentes, los Bobby Saxers. Ellos nos trajeron a la primera superestrella de la juventud, el joven Frank Sinatra. En los 50 los adolescentes empezaron a buscar una nueva clase de héroe, alguien que pudiera simbolizar su soledad, sus frustraciones y la rebelión contra una sociedad que no entendían. Ese héroe fue James Dean. ¡Vale! 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 Murió trágicamente a los 24 años. Había hecho solo tres películas. Los nuevos héroes de los jóvenes fueron los ídolos del rock and roll. Hollywood utilizó a las principales estrellas del rock para que protagonizaran una interminable serie de películas juveniles de muy poca credibilidad. La más popular y la más duradera de estas estrellas fue Elvis Presley. Su estrella brilló en 33 películas durante 20 años. Esas películas y sus 66 discos de éxito le otorgaron el título del rey del rock and roll. Pero a pesar de las esperanzas y las oraciones de los padres y del clero, el rock and roll no desapareció, se volvió más loco y más popular que nunca. Las locuras de los jóvenes de los 50 son legendarias. Se apiñaban en coches, lavadoras y cabinas de teléfono. Hollywood reflejó este comportamiento y estrellas como Fabian y Tuesday Well empezaron a hacer lo mismo. El cine siempre ha tenido una gran influencia sobre los jóvenes. Un ejemplo puede ser la ola de películas sobre el surfing que se produjeron a principios de los 60 y la multimillonaria industria que creció a su lado. Al poco tiempo todos los jóvenes de América querían hacer surfing tuvieran o no tuvieran mar cerca de su casa. Con los 60 llegó un gran cambio. Hasta Pat Boone empezó a besar a las chicas. ¿Pero no lo harían ustedes si se tratara de Anne Margaret? I'm sorry, Emily. Don't be. We were running out of limit anyway. You know, I feel wonderful. I think it's because you're so wonderful, Emily. You're the most exciting girl I've ever known. I mean, there was never anybody in banding like you. There has been a growing laxity at this school in many areas of enforcement. Dress, hair and manners. En los psicodélicos años 60, los jóvenes estaban mucho más interesados por las estrellas del rock que por las estrellas del cine. Así que Hollywood llevó el concierto más multitudinario de la historia a la pantalla. Era difícil imaginarse a 400.000 jóvenes en Woodstock, pero Hollywood quiso compartir la experiencia con algunos millones más. Roger Daltrey apareció con The Who en el festival pop de Monterrey y en Woodstock y ayudó a crear Tommy, la ópera rock de los Who. A finales de los 60, algunos jóvenes se volvieron políticamente activos, mientras otros sencillamente conectaban, se enrollaban y se colgaban. En los años 70 llegó el glitter rock, el unisex, el heavy metal y las películas acíricas como el fantasma del paraíso. Las mismas cosas que una generación calificaba como lo último, la siguiente las calificaba como pasadas. Y lo que los jóvenes de los años 50 calificaban como genial, los de los 70 lo calificaban como bestial. Como dijo cierto observador, a la juventud de hoy le gusta el lujo, tienen malos modales y desprecian la autoridad. Nuestros hijos se han convertido en tiranos, no muestran respeto por sus mayores. Ese observador vivió en la antigua Grecia hace unos 2300 años. Parece que cuanto más cambian las cosas, más siguen siendo igual. Así es Hollywood.